¡¿Qué es la cuarentena? ¿Qué es la cuarentena? ¡¿Qué es la cuarentena? ¡¿Qué es la cuarentena? ¡¿Qué es la cuarentena? ¿Cómo que hay cuarentena, boludo? No podemos salir, no podemos ver a nadie Tenemos que quedar encerrados en nuestras casas ¡No! ¡¿Qué vamos a hacer?! Ehh... no sé... ¿Vos? Gracias.